Señor Presidente, ¿piensa su gobierno remitir a esta Asamblea las modificaciones legales necesarias para reducir el número de aforados en la Comunidad de Madrid? A mí me gustaría, para poder contestar a esta pregunta, porque del enunciado parece reducirse eso, pero no me quiero equivocar, usted considera el aforamiento un privilegio. Y si es un privilegio, ¿a quién se lo quitaría? Y a quién no se lo quitaría, pese a ser un privilegio. ¿Y en base a qué criterios? Con mucho gusto, señor Presidente, porque la pregunta es facilita, se lo agradezco. Lo consideramos un privilegio y se lo quitaríamos a todos, no solamente a la Comunidad de Madrid, sino a todos los aforados en toda España. Cero aforados. Y que se entienda. Y creo que se entiende perfectamente. Y eso nos hará que seamos coherentes nacionalmente. Este tema ya lo debatimos en septiembre. Presentamos una PNL, que fue rechazada unánimemente, si recuerdo bien, en la que precisamente entramos en disquisiciones si era una prerrogativa o un privilegio. Nosotros lo consideramos un privilegio. El señor Gallardón, el alcalde más pródigo que ha tenido esta ciudad y que va camino de ser uno de los peores ministros de justicia de este país, lo cual es difícil, pues lo considera una desventaja. Bueno, que quite esa desventaja entonces, porque no cabe posibilidad de recurso. Nosotros lo consideramos un privilegio. Y como nosotros lo considera muchísima gente, y yo estoy seguro de que la opinión pública, y hoy, mucho más que hace seis o siete meses cuando debatimos esa proposición de ley, lo consideran un privilegio. Y eso es lo importante. No lo consideramos nosotros, si es prerrogativo o ese privilegio, sino lo que lo considera la gente. Entonces, en base a eso, es por lo que le digo, precisamente, que nosotros somos partidarios de cero aforados. Y cero quiere decir cero. Cero. Está perfectamente claro, me parece. He dicho que ya lo hicimos en Nacional, lo volveremos a presentar. Lo hemos presentado precisamente, se ha debatido esta mañana en el Parlamento Vasco, hemos cosechado nuevamente una sonora redota, una sonora derrota, pero eso no nos va a hacer desistir, de insistir en la desaparición de eso que consideramos un privilegio. En la Comunidad de Madrid, como sabe, todos los que estamos aquí, prácticamente, somos pocos pero importantes. Creemos, entonces, que eso debe desaparecer. Y yo, y con eso voy a terminar, porque me parece que el tema está suficientemente claro, y yo he contestado, creo que bien a su respuesta, yo me permito ofrecerle que se apunte usted este tanto, ya que estamos, además, en vísperas de inaugurar el campeonato del Mundial de Fútbol. Es decir, traiga usted este tema aquí, a la Asamblea de la Comunidad de Madrid, estoy seguro que saldrá adelante, si lo traen ustedes y lo presentan ustedes, y anote usted este punto y su partido de cara a la opinión pública, porque estoy seguro que la opinión pública lo valorará precisamente con un paso en eso que nos piden, que se llama ejemplaridad. Ejemplaridad. Nada más y muchas gracias.